Hola a todos, en la serie de vídeos que dediqué a cómo evitar, cómo solucionar el problema del flaseo leve de las lámparas LED, cuando tenemos instalaciones con dos fases, en lugar de fase y neutro, por ejemplo en instalaciones antiguas, en viviendas antiguas, podemos encontrar este problema. Más que la vivienda antigua, en instalaciones donde el transformador de la compañía eléctrica tiene ya muchos años, la compañía no lo ha cambiado, y en lugar de utilizar fase y neutro en esa zona de viviendas, lo que utilizan son dos fases. Me comentabais también que en algunos países es normal el tema de utilizar dos fases en lugar de fase y neutro, pues bien, hablábamos de las diferentes soluciones, que había de utilizar interruptor de doble circuito, el tema de utilizar una resistencia y un condensador, utilizar un condensador, salió también el tema de utilizar relés de doble circuito, veíamos que el de circuito sencillo seguía dando los problemas, necesitábamos el de doble circuito para que funcionara, y me habéis realizado por la consulta de qué relé es el más adecuado para poder utilizar. Vamos a responder al tema. Aquí os pongo una variante de relés, de lo que podemos encontrar o de los que tenía por casa, algo de lo que hay en el mercado, y bien. Los relés que tenéis aquí a la derecha son relés de utilizados en electrónica, no son de electricidad. Los de electricidad son estos, estos son de electrónica, por lo tanto, son relés que funcionan a 12 o 24 voltios, a lo mejor hay alguno a 48. Pues bien, los relés de 12 y 24 voltios no nos sirven para el tema de las lámparas LED que estábamos hablando. Nos saldría la duda, por ejemplo, si el relé de un horno microondas, de la placa de un horno microondas, nos serviría, como sería tipo este. Pues bien, no nos sirve tampoco, porque es un relé de 24 voltios. Maneja corriente alterna en la parte de potencia, pero la parte de la bobina es de 24 voltios, por lo tanto, no nos sirven. Todos estos los descartamos, no sirven para el tema de alimentación a lámparas LED. Veíamos que el relé de un horno microondas, el relé de potencia, como solamente es de un circuito, no nos servía tampoco, no podíamos utilizarlo. Y el que veíamos que era adecuado, pues era tipo este, que me habéis preguntado qué modelo es y demás. Este es un relé utilizado por aires acondicionados industriales. Lo podéis utilizar, tanto este como otras variantes de relés, según el tipo de intensidad que vayáis a circular, que vayáis a manejar con las lámparas. Pero bueno, más que este hay una solución más adecuada a temas de electricidad, ya que estos relés mezclan más la parte electrónica y eléctrica, más que solamente la eléctrica. Este, por si a alguno le interesa, es un on-rom G7L-2A-TV. Pues bien, lo dicho, es un relé que puede funcionar, ya que tiene los dos pines de la bobina y dos contactos normalmente abiertos, un circuito y otro circuito. Pero lo dicho, hay soluciones mejores. La solución mejor para el tema de puramente electricidad, en lugar de utilizar un relé de electrónica y electricidad, es utilizar contactores. Los contactores son puramente para utilizar en cuadros eléctricos, ya que los mismos llevan para adaptación al carril DIN. Los engancharíamos, quedarían enclavados. A ellos llevaríamos fase y neutro de potencia los dos cables de entrada de alimentación y tendríamos los dos cables de salida. Eso, manejado por dos contactos separados uno del otro, es decir, dos circuitos. Los dos circuitos gobernados, manejados por una bobina. A1, A2, que alimentaríamos entre este extremo y este otro extremo. Por lo tanto, alimentando esta bobina, cerraríamos el circuito y activaríamos el contactor. Lo dicho, para temas de electricidad, en lugar de complicaros con conexionado de tipo electrónica, ir puramente, directamente a contactores utilizados en electricidad. Que tanto podemos manejarlos, tenerlos en el cuadro eléctrico, anclados al carril DIN, como en un extremo, que no quedará otra solución, podríamos embutirlos, incluirlos en el techo, en el agujero de una luminaria, dejarlo depositado en el techo, el interruptor de la luz activaría, manejaría la bobina y la salida, o mejor dicho, la entrada, salida de potencia, alimentaría a las lámparas. Pues bien, esta es la solución más adecuada si tenemos que aplicar la solución del relé, utilizar un contactor para la alimentación de las lámparas. Lo suyo es que no tengamos dos fases, pero si no nos queda más remedio que la vivienda es de esta manera, con dos fases de alimentación, para poder cortar las mismas, las dos fases, necesitaremos un contactor. Espero haber aclarado la duda de qué es lo que tenemos que utilizar, qué es lo más adecuado, no solamente hay de este fabricante, hay de muchos más fabricantes, tenéis que buscar contactores. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.